El duende de tus ojos lo andoneó, se apriaba del dolor de los demás y al entrojar tu folleto olvido, se arriba el corazón de sus hermanos Ejercita y divino niñón, dejando a su destino despejar y tiraron al final, muchas tajas de rayón, a tu fuleván, su hilo, bandoleó Hoy es noche de verdad, puedo confiarte la verdad Copa a copa, pina a pina, tango a tango, espalado en la locura del alcohol y la amargura Bandoleó, para que no para la calma, no ven que tenga olvido el corazón Si ella vuelve noche a noche con un canto en las notas de tu llanto A pichar el patrón, a pichar el patrón, a pichar el patrón Y a pichar el patrón, a pichar el patrón Un canto, ese amor que no se dio Y el cielo que soñaba su bebé Y él fue la verdad, amigo que se hundió Sin canto en la tormenta de un querer Y esas ganas tremendas de llorar Que a veces nos hundió el corazón Y él te da algo del licor Que obliga a recordar Si el ángel del tanorza y que bandoleó Bandoleó Hoy es noche de verdad Y puedo confiarte la verdad Copacota, fina pena, tango a tango Enbalado en la locura del alcohol Y la malcura Bandoleó Para que no para la calma, no ven que tenga olvido el corazón Y ella vuelve noche a noche con un canto En la rodilla del tuyo Y barndilla de un calor Y ella se levantó Y ella se levantó Bravo 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 Aplausos Bastia определismo Gracias.